No me gustó, vamos de vuelta Hey que onda gente YouTube, como están? Yo soy ChatterboxU Y este es el maravilloso chat de los directos Y en este video, con este fondo tan terrorífico Y con esta lluvia tan conmovedora Vamos a estar jugando nuevamente a un juego que no es Toilet Tower Defense Y que no tiene nada que ver con Skibit y Toilet Vamos a estar jugando Doors de Roblox Acabo de jugar una partida del piso 1 Y la acabo de perder Pero me di cuenta que no hace falta que la gane O sea, no hace falta que me gane el piso 1 Por el hecho de que tengo el piso 2 ya desbloqueado Porque hace mil años jugué a esto y ya me lo gané Así que sí gente, vamos a estar jugando Doors de Roblox piso 2 Nunca los jugué, no sé de qué se trata Tengo un poco de miedo Tal vez voy a ganar, probablemente no Pero bueno, vamos directamente a crear las minas Como me gustan las minas Ok, no voy a comprar nada porque seguramente pierda y no quiero gastar dinero a lo tonto Amigo, el ascensor está cayendo un montón Ah, esta es la continuación Claro ¿Qué es esto? Eh ¡Las minas! ¡Suuu! Comenten todos en el chance ¡Suuu! Ok, esta es la continuación de lo que terminó pasando en el primer gameplay En el primer gameplay nos subimos un elevador El monstruo ese feo que no me acuerdo su nombre nos intenta perseguir Pero en el último momento escapamos Y nos subimos a ese ascensor básicamente Nos caímos del cielo O desde el piso en el que estábamos Y terminamos acá En las minas Claro, tiene sentido ¡Ya! ¡Tan rápido! ¡Pará! Tiene sentido que sean las minas Porque... O sea, qué sé yo Bajamos de arriba, ¿no? De las cuevas No sé qué estoy diciendo gente Es como que estoy muy... Tratando de comentar al mismo tiempo que estoy todo cagado en las patas Porque este juego nunca lo jugué en mi vida Y no tengo ni idea qué puede llegar a pasar Ni qué tengo que hacer Así que si digo alguna incongruencia o algo que no tiene ni sentido Perdón ¿Qué es esto? Mantener apretado Me falta electricidad No, jodeme que es de esos Es de esos juegos que tengo que hacer un puzzle Ok, tengo que activar de alguna que otra manera la electricidad, ¿no? La pregunta es ¿Cómo? Chatter, en este gameplay aparece tu novio ¿Cómo que mi novio? No tengo novio Ah, ok Ahí el juego me está alumbrando algo Porque se ve que soy un poco tonto Y no me doy cuenta Lo bueno de este juego Es que es Antitontos Porque te dice qué hacer si no sabes qué hacer Poner Y ahora funciona No, me falta uno más Ok Ah, ok Hay cosas para recolectar acá Está en uno de estos casilleros, gente Ahí Ok Ok, amigos Like si tenés un poquito así de chiquito de miedo Ya está, ¿no? Ah, y ahora tengo que prenderlo Como en el pop y playtime, gente Bueno, bien Activamos la electricidad Acá hay más cofres Hay un montón de cosas Me llevo el mechero Igual que hayan tantas cosas No es bueno Porque significa que nos vamos a enfrentar A cosas muy difíciles Y que por eso me están dando muchas cosas Esto es para esconderse Bueno No sé qué es esto ¿Robamos uno? No, todavía no Claro Puerta 101 Porque antes terminamos en la puerta número 100 Ya alto miedo esto No se va más encima Tengo que guiar el vagón para el otro lado, ¿no? Ahora me paro acá Lo empujo Y ahora rompo la pared Más Más poder Era tan simple como es Ok Era tan simple como eso, amigos Hay muchas cosas inútiles, creo Esto, tengo tres Pero no sé qué es Voy a usar uno No, no lo tendría que haber gastado Puerta número 104 ¡No! ¡Para! ¡Mamá! ¿Qué fue eso? ¿Me escucharon esa risa? ¿Me escucharon esa risa del demonio? ¿Dinero? ¿Qué fue eso? ¿Qué se ríe? ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Salí! ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Qué te reíes? ¡Tontito! Salí, corramos Vámonos de aquí Me sacó la mitad de la vida encima Bueno, puerta 109 ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué hablé? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me meto acá? ¿Ah? Ok ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué fue eso? Ah, una sombra Bueno, no, vámonos de acá Vámonos de acá Rápido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo mires ¿Qué es eso? No lo mires, Shatter Pará, pará, pará ¿Qué le hago a eso? ¿Qué es eso? ¡Pará! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡No sé qué hacer! ¡Ay! ¡Qué complicado que es este! Este piso ¡Quieres irme! ¡Lo vi! ¿Qué pasó? ¡Hay un portal! ¿Eh? ¡Lo vi bajar! ¡Yo te vi morir! ¡Está ahí abajo! ¡Mata a una mosca! ¿Cómo la mato? ¡Ja, ja! ¡Tontito! ¡Ja, ja, ja! Le pego en la cabeza ¿Qué es esto? ¿Eh? No entiendo No entiendo, gente ¿Eh? Me acaban de dar un logro, gente Pero no sé de qué ¿117? No pasa nada Está todo bien Es todo ¡Otra vez las moscas Estas feas! ¡Tu mamá apareció ahí! ¡No! Tengo que buscar más de esto No me rompan la luz No veo nada Blanco, no ven que no veo nada ¿A dónde? Voy a matar uno Voy a matar uno Voy a matar uno Le voy a pegar con esto Al uno No veo nada No veo nada Estaba todo tan bien Había tanta luz Que podía terminar La tarea esta Y ahora no veo nada ¡Basta! ¡No es momento! Acá hay uno No, pero esto no ¿Dónde están los foquitos, chat? Tiene que estar acá Acá hay uno ¿Dónde están los foquitos? ¿Ah, ahí? ¡Ah, no lo! Me estoy quedando sordo ya No lo había visto Ok, ok, ok Bien, 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 bien Bien, chat Bien, chavales Se puede Ahora prendemos la electricidad Tocamos el botón Y nos vamos A la mierda ¡118! No veo nada Me cago en Bien, 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 bien Chavales Vamos ¡Muy bien! 120 Estoy al máximo Oh, mirá ¿Qué es eso? ¿Quién está gimiendo ahí? ¿Eh? ¿Qué? Yo escuché un ps Pero no No había ningún ps Bueno, no sé Sigamos, sigamos Esta ¿Qué es eso? Ah, para un poco Ah, ok Ahí lo vi Ahí hay uno Feo de mierda No, no lo mires Pará, pará, pará No te enoje Ok Che, qué tenso Qué tenso Que se pone esto Gente, qué tenso Estoy muy Estoy muy nervioso Sigo por acá Hay una puerta bloqueada Otra puerta bloqueada Sigo por acá Estaba bloqueada esta puerta La acaban de desbloquear ustedes La desbloquearon Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera No puede pasar Pobre tonto Pobre tonto Ok ¿Cuál es su recorrido? Viene para acá Viene para acá Viene para acá El diablo, loco Hola Hola No puede pasar No sé cómo Ah, ¿para dónde tengo que ir? Ok Un momento El diablo ¿Por dónde es? No, puerta bloqueada No, ¿dónde es, Chad? Me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá No vengas acá No, no vengas Ah, el diablo, loco Ah, bueno El diablo Arra Bueno, va No, pará ¿Qué puerta era? No, borraron el número Creo que era la 125 O era la 124 No me digas No me digas que puede pasar Para acá 126 Chatter Ah, pero yo dije 124 125 Había otra puerta Ok Abrí una puerta Y el cielo se cae Oh, viene el monstruo 3 2 1 Let's go 3 2 1 Ahora no puedo entrar ahí Perfecto No veo nada Prendemos la linterna Era la 126 Tenemos que entrar A la 127 Que ya nos la abrió Nuestro querido Enemigo El monstruo Ahora vamos por acá 128 Ah Diablo Ok, ya entiendo Por qué me dijeron Que no tenía que tener La linterna prendida Cuando aparecían esas moscas 129 Gente Qué bien Qué bien que vamos Qué bien que vamos Somos tan pros Hay que llegar a la 120 30 Digo Ok A ver esto O sea Si yo ahora prendo Bueno, igual ya no me queda mechero Pero en tal caso Que lo tuviese Y lo prendiese Nos iríamos todos A la Wea Che, me estoy como ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me está haciendo mal Estar acá Quiero irme ¡Ay! ¡Ay! Tengo que volar al principio Ya salí Ya salí de ahí El diablo Eso estuvo cerca Ok Un fusil Me falta uno Ah, tengo los dos ya Bien, 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 bien Ahora tenemos que bajar nuevamente Al coso ese Me cago en Ah, era del otro lado No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chatter, yo no sé nada del juego Yo tampoco Pero es bastante intuitivo La verdad Es complicado Sí Pero se entiende No hace falta que me hagan Ver un tutorial Capaz si aparece un monstruo nuevo Y que qué sé yo Seguramente sí Pero Por ahora Los monstruos A los que me estuve enfrentando Los fui aprendiendo A manejar Bien Ahora tenemos que volver A la puerta esa Que había un botón Tocar ese botón Y Imagino que nos iremos ¿No? ¡Tocamos el botón! 132 Se buggeó todo 133 En la 140 Me per... Se está rompiendo todo 134 Viene el monstruo No veo nada Pero ahora sí Disfruten del gameplay Con iluminación Ok 135 Me acaba de abrir El monstruo feo Y ahora tenemos que ir A la 136 137 La veo allá adelante 138 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay para esconderme? ¿Dónde hay para esconderme? No hay para esconderme 139 Sí, igual Como que vibró todo el techo Pero no vino ninguno Hay una moto ahí 139 140 Y acabo de cambiar el escenario Asumo que se viene algo raro Ok ¿Qué hago? Corro nomás Como antes Espacio para saltar Dale, ya salté 142 Ok, por acá Saltamos No me puedo caer, eh Si me caigo Me muero Y sí Acá me agacho Ok Bien, bien, bien Sencillo 143 Ay, estoy avanzando tanto Me pone tan feliz Saltamos Bien, tengo que dejar De gritar un poco Me agacho Ah Pasa que no puedo No gritar Bien Bien, bien, bien Ya igual le sacaron La música de fondo Todo tipo ¿Dónde está la tensión De esta persecución? Bien Nos agachamos 145 Saltamos Una vez más ¿Qué pasó? No No te caigas No Subite Dale No Pelotocino de mierda Sobrevivimos Me acabo de romper la cara No veo A ver Analicemos la situación Llegué mucho más lejos De lo que creí que iba a llegar Like No te caigas Gracias por ver el video.